¿Cómo estás? Este es el pronóstico para la semana que va del lunes 4 de febrero al domingo 10 de febrero. Esta es una semana feliz. Esta es una lindísima semana. Es una semana que comienza con una luna nueva en acuario, que te invito a que puedas ver la clase de la luna nueva en acuario. Recordá que si estás suscripta o perteneces a los Astros Dicen, a mi página de los Astros Dicen, suscripta a mi página de los Astros Dicen, vas a poder tener esta clase de manera, está incluida en la membresía. Entonces, y si no, la podés tener de manera individual. Es una clase donde cuento mucho todas las energías de esta luna nueva. Cuenta con una meditación, cuenta con dónde vas a hacer foco, qué es lo que vas a estar viviendo según cada uno de los signos ascendentes también. Por otro lado, también estoy diciéndote que es una semana donde casi todos los contactos de la luna son positivos. La luna en acuario va a estar el lunes, va a estar el martes. Y vas a estar también teniendo buenos contactos. Entonces, aprovechalos, ¿sí? El día lunes la luna se va a estar haciendo a las 16.04, 18.04 horario de Argentina. Disculpenme, estamos a menos 3 GMT. Y esta es una luna súper linda, la mejor luna del año, súper expansiva, muy buenos contactos. Nos solemos atraer cuando hay lunaciones las energías que están cercanas a los días de esta luna nueva y eso llevarlo al siguiente mes, al siguiente ciclo. Entonces, una luna nueva son comienzos. Hay una energía creativa que tenés que aprovechar. Lunes y martes la luna estará en acuario. El martes a la tarde la luna pasa a Pisces, va a estar acá hasta el viernes a la tarde. Y el jueves tenemos dos contactos muy lindos. Uno es maravilloso. El sol es un sextil con Júpiter. Nos trae alegría, optimismo, confianza, felicidad, posibilidad de viajes, posibilidad de resolver cosas. Vamos a estar conectados con el universo sintiendo que todo tiene solución. Mercurio ese día es un sextil con Marte. Muy activa esta semana para los gemianos, para los virginianos también. Mercurio es su regente. A nivel global a todos nos va a activar el pensamiento, las ideas. Así que es una semana de ideas, un mes de ideas. El día viernes después la luna va a pasar a Aries. Y el sábado Mercurio es un sextil con Urano. Nos trae ganas de pensar diferente, ganas de contactarnos y relacionarnos y hablar de cosas nuevas. Y un buen momento para cambiar nuestros patrones mentales y ponernos en otro lugar. Eso es lo más importante que tenés que hacer. Salir de los patrones negativos de pensamiento y conectar con cosas positivas en tu vida. Por otro lado, el día domingo Mercurio va a estar pasando el signo de Pisces. Mercurio pasando el signo de Pisces que se va a quedar más tiempo de lo normal porque más adelante todavía no va a retrogradar en este signo. Entonces Mercurio en Pisces no está cómodo. Mercurio en Pisces no está cómodo porque es como querer hablar debajo del agua. Vamos a estar más hacia adentro. ¿Es bueno para qué? Para la espiritualidad, para la inspiración, para lo artístico, para la empatía, para meditar, para hacer yoga, para escribir, para hacer música, para bailar, para conectar con otra energía que tiene que ver con lo sutil, pero no para lo racional. Si tenemos que firmar documentos o algo así, recuerden que tienen que leer todo tres veces, fijarse bien porque con Mercurio en Pisces solemos pasar por alto los detalles. Así que después la luna va a pasar a Tauro. Esta luna en Tauro nos conecta con otro ritmo, el domingo a la tarde, con ganas de disfrutar de un buen masaje, de un spa, de un buen baño, de una buena comida, de los ritmos más lentos y empezar así la semana. Así que esto se trata esta semana. Si te gustó esto, te invito a que puedas ser parte de los miembros de los astros, dicen, siendo miembro de los astros, para que vos puedas tener todos los domingos toda la información de cada una de estas cosas. ¿Dónde lo vas a vivir? ¿Qué situaciones pueden ser que te atraigas? ¿Qué personas y con consejos para que vos puedas manejarte mejor durante toda esta semana? Que tengas una excelente semana, te dejo el link y también si estás interesada en la clase, te pido por favor que mires abajo para mandarme un mail para que te puedas conectar con la clase de la luna nueva. Gracias y que tengas una excelente semana.